Girl, Juan Rivera dice que dejen de hablar porque ya está dispuesto a demandar. Let's talk about it. Hoy nomás, ahí comiendo con Doña Rosa, Juan, dejen claro that he's no longer talking or fighting on social media. No, va a empezar a demandar a la gente, allegedly. ¿Van a salir por ese lado? ¿Por qué no he sentido eso del tema? Porque estaba ocupado con otras cosas. Mandaron el 9 de enero y el sábado este que se tenían que mandar por cosas que se han dicho sobre mi persona. No voy a decir de quién, pero no voy a estar peleando en redes. Simplemente voy a mandar advertencias con el abogado. Ya lo hice. Aclaren esto que se dijo equivocadamente sobre mi persona. Tienen determinado tiempo para aclarar las cosas que dijeron de mí o los voy a demandar. Bueno, ahí lo dejó en claro. Pero lo que se me hace chistoso a mí, en my opinion, es que en ese mismo video, él manda unas indirectas que yo creo que fue para chiquis y los muchachos. Las preguntas no le digo a los medios que no me pregunten de ciertas cosas. Todo lo que hablo lo enfrento. Y hay personas que no pueden decir eso. Y me odio hacer esto, pero él es correcto. De hecho, me acuerdo con él porque chiquis y los muchachos, ellos tendrán a enviar muchas indirectas online y no dicen nombres. ¿Sabes lo que no puedo entender? Una pobrecita atitud. Una pobrecita approach to life. Una pobrecita mindset. ¿Sabes? Una persona que victimiza a ellos mismos. Especialmente cuando son las personas que causaron la situación. En el otro día alguien dijo, y no voy a decir el nombre porque no les voy a dar la atención que quieren. No me puedes decir que, sea lo que sea, si él está diciendo la verdad o no, él siempre dice el nombre o no. Coméntalo, sí o no. Pero en cualquier momento, si te hiciste tan lejos, pon un emoji de un quesito para saber que estuviste aquí conmigo. Y también comento cuando piensas sobre esta situación. ¿Qué piensas tú de esta situación? ¿Deberían dejar de pelearse? ¿O que ya saquen los trapitos completos al aire? ¿Tú qué piensas? Ponlo en los comentarios. Dejame un comentario. Y, por supuesto, salve mi video. Compártelo. Follow me, the AZ Radio Diva, para más chisme.